En su término municipal este tradicional cortijo ha conseguido mantener intacto... ...el encanto de las viviendas tradicionales del pasado. Sus paredes y techos centenarios además de este salón museo... ...nos tralaban sin remedio varios siglos atrás. Está situado en la Alta Exarquía del término municipal de Alfarnatejo... ...este cortijo es un cortijo agro ganadero... ...empezamos a recuperar esto para el turismo rural... ...yo fui el pionero del turismo rural de esta zona de la exarquía. El complejito este tiene la casa grande... ...el cortijo con una capacidad de alojamiento de unas 12 personas... ...y estas personas tienen también y pueden disponer libremente del molino... ...el molino tiene una antigüedad de unos ciento y algo de años... ...lo que es el edificio... ...la maquinaria tiene aproximadamente 150 años... ...y es cosa curiosa de que fue traída... ...arrastrada por medio de vereas y caminos... ...desde Vélez hasta aquí.